Con el objetivo de educar a los niños de la Escuela Emilio Sobal Barro, la Biblioteca Fernando Vitrago de la Ciudad de Boaco se ha dedicado a la tarea de promover la lectura infantil. Todos los niños son muy participativos, durante toda la semana hemos tenido una asistencia de 30 a 35 niños diarios, pues ellos han participado dentro de las lecturas, pues ha sido muy dinámica. Esta actividad se basa en un encuentro de visitas guiadas en coordinación con el MINED y al igual se destaca la participación de los adultos mayores. Tenemos un grupo de lecturas, leemos diferentes libros y después los analizamos en grupo, los comentamos una vez a la semana y hacemos un análisis por escrito y se los entregamos a la coordinadora de la biblioteca. Los cuentacuentos forman parte de la estrategia de los docentes en las aulas de clases con el apoyo de los padres de familias. Siempre es a través de sus padres que les brinden apoyo los padres a ellos para que puedan seguir adelante, transmitiendo esos mensajes a través de cuentos, a través de la lectura para poder analizar ese análisis de lectura. Cabe mencionar que leer potencia la imaginación, ayuda al niño a aprender, a divertirse solo y favorece la capacidad de concentración. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.